El invierno comenzó muy temprano esta mañana y ha cubierto todo el parque con una blanca nevada. Con la nieve que cayó, un gorro y una bufanda, hemos hecho un gran muñeco allí junto a aquellas casas. En su cara dibujamos una sonrisa feliz y una zanahoria grande fue a parar a su nariz. Por brazos tiene ramas, sus ojos son dos botones, ¿a nadie se le ocurrió ponerle unos pantalones? Como hacía mucho frío, la panda se retiró y dejaron al muñeco retozando con el viento.